En Tena se fortalecen actividades de emprendimientos buscando superación y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. La Academia de Belleza Miranda Glass realizó como iniciativa la exposición práctica de demostración, manicure, peticure, estética y otros. Me parece muy interesante porque nos da una alternativa más a las mujeres a poder emprender nuestro propio negocio. Le estoy poniendo extensiones de uñas y pintándole a la cliente. Los alumnos se expusieron su trabajo aprendido. Una de las maestras destacó el trabajo realizado. Lo que estamos haciendo es una casa abierta. La primera promoción que nosotros tenemos la graduamos en noviembre. El curso es de nueve meses. Nosotros lo que enseñamos en todo el módulo, lo que son los nueve meses del curso, de la capacitación, enseñamos lo que es manicure, pedicure, acrílico, cortes de cabello, tintes, maquillaje, peinado, todo lo que es. Ellas salen totalmente capacitadas para ponerse su propio local. Las personas beneficiadas se sintieron muy complacidas por el servicio. Muy lindo porque habemos mujercitas vanidosas que no tenemos esa economía de ir a pagar, pero ya han estado aquí, un precio económico. Queda demostrado que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Aliteve, la televisión pública de Napo.